Ahora sí, amigos, me encantó, me encantó todo lo que estuvimos viendo ahora, pero tenemos mucho más para ver, porque en este momento las chicas, Mariana y Mariane, están en acción, tuneando a Leti, como lo habíamos visto, miren qué maravilla, como en un segundo cambia totalmente este tipo de maquillaje, glitter, que es pura tendencia, que, mirá, mirá, mirá el tatuaje que le están haciendo en este momento. Me gustaría conversar un poco con ustedes, chicas, me cuentan qué tipo de trabajo hacen, qué es el glitter, cómo se trabaja. Nosotros trabajamos, tenemos un stand de glitter que hacemos para fiestas, hacemos eventos y acá en la máscara lo que hacemos es hacer la estética de los bailarines, depende del cuadro que va, cómo van vestidos, es todo como un trabajo en equipo, ¿no? ¿Ustedes proponen colores, combinaciones, destellos? Porque la verdad es que según de dónde lo mires, del color que se ve, de la forma que toma. Sí, en nuestro caso nosotros armamos nuestros propios glitter para que sean originales y en realidad lo que trabajamos mucho es ir a fiestas, ¿viste? Vamos a fiestas, a eventos, es algo que se usa mucho. El glitter es básicamente brillo, ¿viste? Que el brillo no puede quedar mal nunca. ¿Viste cuando se dice más es más? Es en este caso tal cual. Miren la belleza del maquillaje que le están haciendo a Leto en apenas segunditos, ahí le están retocando para que se vea mejor, pero hay combinación de piedritas, de maquillaje. Vení Mari vos también para poder contarnos, vení, 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 vení para este lado que no muerdo por ahora. Contanos un poco también el trabajo que han realizado, recién comentaban, ¿no? Que el trabajo de los bailarines, de toda la propuesta artística de los bailarines del maquillaje fue a cargo de ustedes en la máscara. Sí, fue un trabajo de equipo con la dirección de Tavo y de Arte y bueno, se trabajó muy lindo, vestuario también, los bailarines son súper profesionales y es un programa que en lo particular me cariñé mucho, me encantó hacerlo, nos encantó hacerlo. Permite jugar mucho también, ¿no? Todas las puestas en ese... Muy creativo, muy creativo de hacer y bueno, está bueno que hagan estas producciones. Yo no sé mucho de maquillaje, pero imagino que hay que tener como medio que una técnica para poder aplicar este tipo de maquillaje porque el glitter salpica mucho, o sea, es polvito brillante, ¿no? Es una técnica que va desde el armado, desde cuando ya tenemos la materia prima, ahí lo armamos nosotras. Y para eventos, ¿se usa este tipo de maquillajes? Es una tendencia en lo juvenil seguro, pero la gente se copa, viste, ve el stand y se acerca, pregunta, pide. Es una nueva forma de modalidad a la hora del cotillón, en vez de poner el cotillón clásico, se utiliza a la hora del carnaval carioca, se utiliza los glitters, que sientan muy bien a la cara aparte. Claro, y como parece una mega producción, uno capaz tendría a pensar que es algo que lleva mucho tiempo y en realidad es cuestión de segundos. ¿Cuánto demoraron en poner... Miren esto, chicos. Un segundito, un segundito, te juro, me dijeron, ay, te quedaría precioso ponerte una línea de piedritas y fue un segundo ahí en... La están viendo, Aleto tiene glitter en la boca, glitter en los cachetes, es una exageración, obviamente. Claro, pero es para poder demostrarlo. ¿Y cómo puede ser la gente para contactarse con ustedes, para contratarlos para servicios de fiestas? Tenemos las redes sociales, en Instagram se llama abrillar-glitterbar y bueno, y después nuestros teléfonos también. Sí, ahí tenemos... En el Instagram tenemos nuestros teléfonos, tenemos cómo contactarnos, las cosas que hacemos. Cambia totalmente, ¿no? Vos llegás a la fiesta de una manera y te va haciendo... Y para sacarse, ¿es complejo o con agua y jabón? Con agua, toallitas, o sea, sale enseguida. Sí, sí, y no mancha también. Claro, claro. Y te queda un tatuaje también hecho. Ah, eso, y en este caso hicimos una mariposa intervenida con glitter rosa, pero se puede hacer cualquier diseño. De todos tipos de diseño tenemos, sí. Está buenísimo, más grande, más chico. Sí, de todo, de todo. Tenemos las que son, viste, las tiaritas estas que van acá, que quedan re lindas, que eso por lo general es lo que más piden. Tenemos atrapasueños, esas cosas, y como son tatuajes temporales, después vá, te lo lavas y ya está. Y en la fiesta, viste, todo suma, la foto, la cosa, todo brilla, todo. Está buenísimo, sí. Bueno, pensado para casamientos, fiestas de 15, todo ese tipo de eventos, pero también para cumpleaños infantiles. Está buenísimo, porque después los padres, ya me acuerdo cuando me pintaban las uñas, la cara, todo con cualquier cosa, después estaban ocho horas fregándome. Acá es un segundo realmente. Es tremenda propuesta. Repasemos el Instagram para que la gente se contacte y vea el trabajo que hacen, chicas. Abrillar-bajo glitter bar. Y hoy en el programa de La Máscara se van a estar luciendo espectacular. Está toda nuestra creatividad ahí. Sí, muchas gracias. Bueno, chicas, un placer. Por supuesto, yo ya conocía el trabajo maravilloso que hacen. Y hoy a las 21.15, después de Telemundo, van a poder seguir conociendo un poco más del trabajo de estas maravillas. Y acá la tenemos a Leto, que sonríe. Sonríe, está contenta. Se comió el papel de modelo profesional, pero no se olvida de sonreír. Muchas gracias. Seguimos con ustedes, amigos. Qué maravilla, la queremos. Qué genial. Linda mariposa, ¿eh? Ahí en el brazo. Qué divino, qué divino.